Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Persona 3 Portable. Y bueno, voy a pasar tiempo y nos quedamos en el Instituto Gekoukan. Y voy a pasar por aquí a hablar con la señorita Chihiro. Mientras tanto, y bueno, parece que aún no podremos hablar con ella, pero será parte de nuestro vínculo social. Pero ahora mismo voy a ir a la ciudad a pasar tiempo con los abuelitos de la biblioteca, de la librería, que diga. No sé por qué confundó librería con biblioteca. En el episodio anterior, ya hemos visto el debut de aquí, Chico, en el grupo. Aunque, a pesar de que ya estaba, ya vimos en acción, lo vimos en acción. Y ahora vamos a pasar, como dije antes, voy a pasar tiempo con los abuelitos. Distrito Comercial de Iguatodai, tienda de libros usados, Bookworms. Un Kichi Mitsuko se ven tranquilos. No hay problema, ojalá todo salga bien. Interesante. Ya veo. Así que ese árbol aquí significa mucho para Bookichi Mitsuko, al ser el recuerdo de su hijo. Un Kichi Mitsuko se ven muy agraciada por tu apoyo. Apreciada por tu apoyo. Un Kichi Mitsuko se ven muy agraciada por tu apoyo. La experiencia propia, claro que sí. Pues sí, los viejitos hablando por la experiencia propia. Y con ello, estamos a mitad del hierofante, del vínculo social con pareja de ancianos. Para aumentar el poder del hierofante. Y sí, ya tenemos más poder del hierofante, del arcano del hierofante en cuanto a fusiones. Eso significa que se viene una sombra de las tochas. Así que voy a cortar por ahí. Voy a atravesar el tártaro y nos vemos. Nos vemos ya en el día siguiente, Pá, prácticamente. Y bueno, ahora sí. Bueno, ya he conseguido lo que necesitaba. Los faroles viejos. Ya entiendo para qué las quería Elizabeth para su lectura. Y tenemos dos botellas de agua Umugi. Dos botellas de agua Umugi. Y bueno, vamos a mirar. Veémoslos así. Y bueno, voy a ver si puedo fusionar a alguna persona o... Ah, me falta mucho. Y bueno. Voy a tomar lo de traer una Yusumaru. Y bueno, ya verán la sorpresa. La katana de Nichiren. Que Nichiren una vez utilizó. Me ganó. Y tenemos una carta de mar aquí. Y bueno, parece que no hay nada más que pillar. Bueno, excepto esta. Pero no lo pienso hacer. Ahora voy a ir a... Voy a ir a fusionar personas. Veinticinueve de mayo. Como que ya van a ver lo del tema del bullying en el Gekoukan. Vaya. Las clases del señor Edogawa. Vaya, el enfermero parece que va a dar clase esta vez. ¡Vaya. Vaya. 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 ¡Suscríbete! Vamos a escuchar a clase Que está interesante Y aumenta nuestro intelecto Y sí Rezar también es parte de También es un tipo de meditación Rezar Y es un tipo de meditación Y es un tipo de meditación Parece que hay una presencia de sombra Interesante Y bueno, voy a pasar tiempo con Con el consejo estudiantil Secundaria Gekoukan Salón del consejo estudiantil Hidetoshi está hablando con un profesor El profesor se fue El miembro del consejo estudiantil Está presionando a Hidetoshi Por una respuesta Los miembros del consejo estudiantil Están observando a Hidetoshi ¿Qué pasó? Hidetoshi está hablando con un profesor Hidetoshi está hablando con un profesor Hidetoshi está hablando con un profesor Parece que Hidetoshi Parece que Hidetoshi está contando contigo Su relación se ha vuelto más fuerte ahora Y con ello aumentamos el poder del emperador El miembro del consejo estudiantil Siguió a Hidetoshi Buena idea, Chihiro Chihiro salió corriendo apresuradamente Tu trabajo aquí está hecho Así que decidiste volver a casa Claro que sí Voy a seguir explorando el tártaro Así que nos vemos en el día siguiente Y sí, parece que Sí, me cansé Debido a que exploré demasiado El tártaro hasta donde está el guardián Hasta un teletransportador Cosas que están pasando en el instituto Todos están hablando Acerca de un rumor ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Estos sonidos de la gente. Hola. Hola, Yukari. ¿Hasta esta vez? Yo creo que es un hombre de las manos. ¿Eres un hombre de las manos? ¿Es un hombre de las manos? ¿Es un hombre de las manos? ¿No? ¿Es un hombre de las manos? Eso tuve que doler. Y que si fuera, ¿tú te miraste? ¿Es un hombre de las manos? Sí, es extraño. Y sí, esto sí que es extraño en muchos sentidos. Y claro, como estoy cansado, voy a ir al pasillo de la facultad. Y sí, qué casualidad que encontrar a Mitsuru. Set de casas del paje. Me imagino que es para potenciar a las personas. Y bueno, voy a la enfermería. El señor Edogawa tiene una sonrisa en su cara. De cabeza y sin casco. Bueno, puede que no mejore la condición de nuestro protagonista, pero por lo menos aumenta el coraje. Y he cambiado de tímido a ordinario. Ahora tengo dos de cada. Y parece que no podré hacer mucho más. Ahora, bueno, vamos a ver... No, vamos a pasar tiempo con... Bueno, voy a hablar con Chihiro. Y sí, ahora sí. Vamos a pasar tiempo con Duco a mejorar el poder de la fuerza. Y sí, gracias a la Valkiria, podré acercarme un poco más, incluso más, a Duco. Y listo, vamos a pasar tiempo con Duco. Distrito comercial de Iguatodai, restaurante Wakatsu. Bueno, es lo que tiene al hacer unas actividades. Actividades, gracias a tanta energía que hasta termina dando hambre. Eh, no realmente. Yuko se ve contenta. No necesariamente. O podría decir es agradable, pero no. Vamos, no necesariamente. Se ve curiosa. Claro que sí. Yuko te contó sobre sus objetivos. Y el poder de la fuerza es incluso aún más fuerte. Y listo. Alcanzamos el nivel 3 del poder de la fuerza. Yuko parece verte como alguien con quien es fácil hablar. Como sea, sigue siendo nada más que amigos. Vámonos. Claro que sí. Todo bien allá arriba. Yuko se ve muy feliz. Me alegra tanto que sí. Después de decirle adiós a Yuko, decidiste regresar al dormitorio. Que la fuerza te acompañe, Yuko. De todas maneras, no creo que tenga energía para el tartero. Así que voy a ir a la habitación a dormir temprano y listo. Así me recupero. Lo de la medicina no es más que para aumentar el coraje. Lo de la medicina en la enfermería. O ese rebaje raro. Y aquí nos llama... Nuestra querida amiga Yuko. Claro que sí. O aceptar oferta. Claro que sí. Vamos. De cabeza y sin casco. Centro comercial Paulumia. Café Chagal. Síndrome de la patía. Es el tema principal del juego. Yuko está viendo el humo que sale de su taza de café. Yuko se ve feliz. Tú también eres genial, Yuko. Claro que sí. Yuko parece un poco avergonzada. Hoy aprendiste algo nuevo sobre ella. Claro que sí. Vamos a regresar al dormitorio. Tártaro. Y ahora sí. Nos vamos al tártaro. Y sí. Normalmente lo cortaría, pero... Como hay unos guardianes... Como hay unos guardianes... Bueno... Solo muestro... Solo muestro... En cuanto a tártaro... El debut de nuestros compañeros nuevos... Como lo... Lo que... No he mirado el estatus de los demás. Enferma, enferma y cansado. Bueno... Pues nada. Creo que me apresuré. Y claro... Voy a fusionar personas. Voy a buscar... Fusionar a... Ahí tengo a... Oberon. El rey de las hadas. Y sí. También es parte de... La misión. Y claro... No caí en cuenta... Creo que me metí de cabeza... Al... Tártaro. Pero bueno... Cosas que pasan. Por lo menos podré fusionar las personas. Y ahora... A informar a Elizabeth... Del recado cumplido. Sí. Depende de... Varios factores... Como los vínculos sociales... Y... El uso. El traje de invierno... De aquí, Jico. Me imagino que habrá... Una nueva persona. Vete a la comar aquí. Por el momento... No lo voy a hacer. Pero lo tendré en cuenta. Y sí. Creo que me apresuré. Sí. Bueno, sí. Estoy de acuerdo. Un sentimiento de inquietud... De inquietud... En el aire. Me imagino que tiene que ser... Con... Con aquella voz que escucharon una de esas... Muchachas que está... Que se estaban burlando de alguien. Claro que sí. Vamos a estar alerta. Ya es hora del almuerzo. Bueno... Tirotoshi parece estar... H� もашas que están trabajando... Duro para resolver el misterio. El misterio de la coleta... De cigarrillos... En el baño de varones. Y bueno, parece que eso es todo. Por el momento no podré reforzar vínculos con Kaz ni con Kenji. Pues nada, vamos al consejo estudiantil. Y sí, con el poder de Oberon es posible. Trabajaste con los miembros del consejo estudiantil. Las horas pasaron volando mientras cumplías con tus tareas. Bueno, en parte tienes razón. Lo de la coleta de cigarrillos. Vaya, vaya, muy chulo, tomando la responsabilidad. ¿Decidiste salir del salón del consejo estudiantil? Oh, oh, se vienen problemas. ¿Puedes escuchar a alguien gritando? Hola, estoy mejor. Gracias. Hidetoshi confrontó al estudiante. Los estudiantes que están alrededor solo están observando. Parece que van a golpear a Hidetoshi. Así interviniendo o siguiendo observando va a ser el mismo resultado. Así que bueno, vamos a seguir observando. El estudiante golpeó a Hidetoshi y se fue caminando. Trabajando duro, ¿eh? Trabajando duro, ¿eh? ¡Oh, si! Trabajando duro, ¿eh? ¿Sientes que Hidetoshi comenzó a confiar en ti? Tu relación se ha vuelto más fuerte ahora y el poder del emperador ha aumentado a nivel 4. Y sí, tendré, aumenté el poder de crear personas del arcano del emperador. Y bueno, voy a verificar si, bueno, ahí va. El salón del dormitorio. ¡Ah! ¡Qué frío de este río! ¡Mmm! ¡Estoy en el mercado! ¡Mmm! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Parece que Yukari no está tan interesada En la historia de fantasmas Excusas Yukari, excusas Junpei se inclinó delante De hacia adelante Llamando la atención de todos Y empezó a hablar con un tono de voz Lleno de misterio No sabes de dónde Pero sacó una linterna Bueno, debe ser alguna especie De bolsillo tipo Doraemon O algo por el estilo Junpei, créanlo o no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Por eso no dejamos la extracción! ¿No es cierto? ¡Por eso no lo hacemos! ¡Y tú mataste allá! ¡Y nos provocaste! ¡Y ahora va a volver para matarnos a todos! ¿Para qué vamos a hacer? Ni siquiera debería estar aquí para empezar Otra faceta de Yukari Parece que Parece que Yukari está muy decidida Dormir con un ojo abierto Pobre Yukari Bueno Me imagino que no podría Hacer lo del tártaro y todo eso Así que bueno Voy a ir a jugar En los arcades Y... ¡Listo! ¡Ah! ¡No! Me equioqué el botón Me equioqué de opción Y vamos a jugar El cabina fotográfica Que potencia El poder del... Del encanto Aumenta el encanto ¡Tac! ¡Tic! ¡Tac! ¡Tic! ¡Bong! Tu habitación El niño fantasma de nuevo Eres tú Se viene una prueba Se viene la prueba La prueba Se acerca ¿Eh? Pues dice Nos había olvidado Se lo tiene hasta el viernes A investigar Se ha dicho Vamos a escuchar a clase Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Una cosa! ¡Suscríbete! ¡Y el intelecto aumentó! Y bueno, vamos a ver si ese es el mejor momento para empezar un nuevo vínculo. ¡Vamos a casa juntos! Secundaria Gekoukan, vestíbulo. ¿Qué intenta decir? Enfrente del dormitorio. Llegaron hasta acá sin ninguna conversación. Bueno, después de todo, Chihiro es tímida. Cosas que pasan. Mi culpa no debí preguntar antes. Chihiro parece apreciar tu compañía. Su relación es mucho más fuerte ahora. ¡Uy, un nuevo social link! ¡Se avecina! Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Serás bendecido al crear personas del arcano de la justicia. Y listo. El vínculo con la tesorera. Ahora sí. Podré crear... Ya tengo el poder para crear personas del arcano de la justicia. Podría crear personas de cualquier arcano, pero no sería lo mismo. Parece que Chihiro está empezando a agarrar un gusto especial por ti. Como sea, sigue siendo amigos casuales. Vamos a ver... Bueno, primero voy a revisar qué tal están los demás. Y sí, ya estamos listos. Así que nos vamos. Y bueno, a la habitación Terciopelo, que voy a ver si tengo una persona del arcano de la justicia que esté listo. A fusionar personas. Nada. Tampoco. Una pena. Pero bueno. No hay problema. Ahora sí. Es el momento de enfrentarme a la sombra gigantesca. Ahora enfrentarme al guardián. Y claro, voy a cambiar de traje a Kihiko. Por su... Traje de invierno. Su atuendo de invierno. Cambiarle de atuendo. Aumenta más SP. Vaya, qué casualidad que Minato también la tenga. Ahora ambos, tanto Kihiko como Minato, están de invierno. Voy a ponerle la camisa de caballería a Junpei. Sí, por decoración, más que nada. Y bueno, llegó el momento de enfrentarme al guardián. Que comience la batalla. Y sí, tanto Kihiko como Minato están con su atuendo de invierno, mientras que Yukari con su... Bueno, Yukari y Junpei están con su atuendo de especiales. El arcana de la emperatriz. El guardián de la cana de la emperatriz. Voy a tirarle... De parte de... De parte de... Cambio a Chalk. Ahora voy a tirarle flechazo. Y vaya poderío. A eso llamo yo un combo de los buenos. Yukari. Aunque eso lo haya conseguido por pura casualidad. Aunque no debería haber hecho eso. Pero bueno, no pasa nada. A tirarle sí y ya está. Y Junpei que se cubra y yo voy a... Y Minato tocará cambiar de personas. Por algo que no es tan débil al viento. Voy a ver si Oberon... Ah, no. Ah, sí. Oberon está bien. La persona más fuerte. Está entre Pyrojack. Quiero dejarlo porque también te quedaron. Todos los desesperamos. Y Oberon. No hace que el hipóster lo destruya. De Team... Bueno. De Team Marine. De Doting West. ¿Cuál elegiré? No lo sé. El poder de Pyrojack. De un aumento le bajó su evasión. El poder del Hijo. O el hermano del Hijo. Bueno. Voy a usar a Yukari para que cure a Chico. Y bueno, voy a dejar que Junpei se cubra a todos. Y bueno. Ya nos empezó a envenenar. Vaya, vaya. De buenas a primeras. Sé que Junpei está en el estado genial. Pero lo voy a tener cubriendo. Debido a que utiliza ataques de viento. Así que mejor no arriesgar. No. Voy a atacar con... Y sí. Como dado curioso. Los hermanos dos Hijo. Tanto Jack Frost. Como este. Como el Pyrojack. Hacen referencia a las... Algunas festividades. Siendo Navidad y Halloween respectivamente. El Hijo. Este Jack Frost es la mascota. Oficial de Actos. Guau. Aquí Hijo está. Qué arte. Vaya, vaya. Está arrollador. Aquí Hijo. Y bueno. Junpei. Con Karaku. Sí. Daño ligero. Daño ligero. Voy a seguir usando... El Maggi. Aunque se potenciae la defensa. Pero bueno. Voy a tirar un flechazo. Eso es malo. Voy a tener que curar. Estado de emergencia. Voy a usar el Cadenza. Sí. Aunque sea un objeto. Es una habilidad. Bueno. En el Fez y en el Vainillas. Es un... Hechizo de fusión. Pero en el Portable lo pusieron como objeto. Vaya atacado a quien es fuerte a este elemento. Bueno. Voy a atacar con Naki Hiko. Con los golpes. Junpei que se cubra. Y Minato. Bueno. Voy a atacar con Minato. Claro. Minato no tiene muy buen ataque físico. Aunque claro. Hay que esperar que... Hay que tener en consideración... Todo lo que es el tema de... La defensa y todo eso. Parece que no tengo nada para... Quitarle los buffos. Pues nada. No. Voy a usar Día. Por seguridad. El Pyro Jack es como... Una clara referencia al Halloween. Voy a... Tener a Kihiko y a Yukari. Para curar. Mientras que Minato y Junpei... Bueno. Junpei se cubre y Minato ataca. Voy a mirar a Oberon. Interesante. Podría poner a Oberon para curar. Sí. Voy a poner a Oberon y que le baje... Y que le baje el ataque a... A esta reliquia. Con su Tarunda. Aunque debería haber usado media. Pero nada. Da igual. Eso ya es trabajo de Yukari. La curación es trabajo de Yukari. Curar. Eso es trabajo de Yukari. Y bueno. Me alegra haberle bajado la... El ataque. Y vamos a hacerle un combo. Pero bueno. Junpei no lo hará. Lo hará Minato. Y ahí le va. A Junpei lo voy a tener curriendo. Por obvias razones. Ya que... Tiene ataques de viento. Y por lo cual... Él es débil. Al viento. Voy a... Yukari se encargará de curar. Ya que sus ataques de viento... No funcionan con esta reliquia. Fue muy buena idea. No sé si me hubiera sido buena idea usar a Kijiko para curar. Bueno. Vamos a tirarle... Sio. Porque por lo menos lo... Bueno. No lo electricic... No lo electricic... No lo ha electriciciado... Ni nada por decirlo. Minato está en problemas. Pero Kijiko no se encargará de eso. De curar. Aunque debería. Porque... No solo Minato está en problemas. Sino también... Bueno. O podría usar el... Media. Es algo a tener en cuenta. Yukari. Es hora de curar a Minato. Nos van a tener curando, curando, curando. Pero bueno. Y se cura para mayor... Para rematar. Se cura. En fin. Le voy reduciéndole el ataque al... A la reliquia de cambio. Para que sus golpes no peguen tan duro. Ataque perforación. Y bueno. Voy a tirar Sio. Para que... Si lo electricifica. Del siguiente ataque... Le pueda hacer Pupa. Está en shock. Está choqueada. Y bueno. Vamos a ver si con ese... Ataque en grupo. Ataque todos para uno. Y una para todos. Será más que suficiente para acabar. Y parece que no. Le queda mucho para... Para que haga efecto. Voy tirando Sio. Si está electrificado. Ataque físico. Y bueno. Con ese golpe. Le hemos ganado. Y sí. Con muy poca salud. Pero le hemos ganado. Eso es lo que cuenta. Y Minato. Aumenta de nivel. Hermes. Aumenta de nivel. Y bueno. Voy a devolverme. Porque... Es obvio. Porque voy a devolverme. Y bueno. Voy a funcionar. Ya que es... Aumenta de nivel. Lo cual es posible. Que ya pueda hacerlo. Así que bueno. Ahora sí. A crear. Principality. La persona del arcano de la justicia. Y listo. Tenemos a Principality. Principality. Bueno. Con el poder de los abuelitos. Con el vínculo de los abuelitos. Ya incluso se volverá más fuerte. Y aprende Talukaya. Y bueno. Mientras voy funcionando personas. Voy a cortar por ahí. Así que nos vemos en el día siguiente. Un poco. Bueno. De hecho estoy haciendo más vínculos sociales. Y todo eso. Algo muy ángelo a las historias de fantasmas. Y bueno. Hablando del diablo. Vamos a pasar tiempo con el emperador. Y ahí tenemos a Yuko. Por ahora no lo sé todavía. Voy a ver. Y si. Voy a ver. Entre Yuko y. Y. Hidetoshi. Bueno. Está disponible el. Miércoles y viernes. Y Yuko. Viernes y sábado. Entonces bueno. Creo que. Yuko. Será. Voy a pasar tiempo con Yuko. Y aunque claro. Voy a comprar. Y bueno. Ahora sí. Aumentar el poder de la fuerza. Y hacer. Y dominar el arte Jedi. Claro que sí. Secundaria Gikokan. Vestíbulo. Yuko está parada. Frente de los casilleros. Con una extraña mirada. ¿Qué ocurre? Parece que algo. Está molestando a Yuko. No tenemos nada más. ¿Cómo lo podrás? Desde luego que no. No sería muy buena. No sería. Gracioso. Para nada. Yooko se ve disgustada. Saliste de la escuela con Yuco Centro Comercial Paulownia Vaya, el frente del Chagal Estos estudiantes comenzaron a hablarle a Yuco Ni intereses, claro Intereses Desde luego que sí, Yuco Lo entendieron muy mal Gracias por ver el video Menúas indirectas Vaya, vaya Menúas indirectas Le lanza Parece que esta señorita le pilló la indirecta de Yuco Las dos chicas desaparecieron No hay problema Yuco se ve feliz La tradición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para nada, estoy honrado Esa, Yuco Vaya Se ve sonrojada Se ve apenada Bueno, es el mismo Casualidad que es el mismo que me ha dado El mismo consejo que me ha dado El bueno de Kenji Se ve sonrojada Se ve apenada Su relación es mucho más fuerte Y la fuerza Y la fuerza también lo es El nivel 4 Ya casi estamos a la mitad Estamos que lo petamos El poder de la fuerza Aumentó al nivel 4 Parece que Yuco Tiene curiosidad por ti Tu relación con ella Se ha vuelto un poco más íntima Yuco se fue corriendo Y bueno Que la fuerza te acompañe Yuco Y bueno Ese será el mejor momento Para dejar por aquí el capítulo Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau